Sigue la partida de la novena del programa, parte última, Brangelina. Busca la punta, Huracán Lolo. En el segundo lugar se ubica Corazón Partido. En el tercer puesto, muy cerca, Reni Star. Por el lado de afuera ha comenzado a ganar terreno Numitor. A continuación, Cosimo. Luego marcha Kelas. Más atrás ha quedado Astoria. Llegaron a los 900 con Huracán Lolo en la punta. En el segundo lugar, Reni Star. En el tercer puesto, Numitor. En el cuarto lugar, Corazón Partido. En el quinto puesto, Cosimo. Luego viene ubicándose Tanque. Van ingresando así a la última curva con Huracán Lolo con ligera ventaja. En el segundo lugar, Reni Star. Y en el tercer puesto, pasando por fuera, se aprecia Numitor. En el cuarto lugar, cerca de la balanda, Corazón Partido. Más atrás lo hace Kelas. A continuación, Cosimo con Brangelina. En la recta final, apareció Numitor. Por fuera con ligera ventaja. Numitor ha sacado medio cuerpo de ventaja. Segundo, Corazón Partido. En el tercer puesto, Huracán Lolo. Cuarto, Reni Star. Y quinta, Astoria. Faltando 250 para la meta, Numitor en la punta. Numitor, tres cuerpos de ventaja. Segundo, Corazón Partido. Último, 100. Numitor adelante. Numitor, el primero, Astoria. Pasa al segundo lugar. Llega en la meta. El tercero, Corazón Partido. Cuarto, Cosimo. Quinta, Reni Star. Luego, Lacan Lolo. San Marcos. Kela, Estanque. Rangelina. Rafa. Gana la novena carrera del programa número 10, Numitor. Con José Ávila. Chao. Chao. Chao.